La pasta hecha a mano nunca fue tan fácil, por eso KitchenAid tensó en un rodillo para hacer espaguetis. Vamos a pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Una vez que salga la masa del rodillo de pasta, es importantísimo que le pongas harina para que no se te pegue.